Gracias por continuar con nosotros en contacto informativo a través de Sintonía UTAB 102.5 de frecuencia modulada y nos acompaña el doctor Lenín Martínez Pérez, rector de esta casa de estudios. Él es egresado de Contaduría Pública de la UJAD, maestro en finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y doctor en Ciencias Económicas Administrativas por la Universidad para la Cooperación Internacional de México. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Qué gusto que nos esté acompañando. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Agradezco a Verónica por invitarme al programa y saludo también a la comunidad universitaria que nos ve a través de nuestra televisión y también expresar mi agradecimiento también al área de comunicación de aquí de nuestra universidad por darme este espacio. ¿Cómo se siente estar con nosotros aquí en la Universidad Tecnológica de Tabasco en esta nueva encomienda? Pues, antes que nada, primeramente agradecer al Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco por haber pensado en su servidor para este honroso cargo, y también a nuestro señor gobernador, el licenciado Adán Augusto López Hernández, también por la invitación que me hizo para poder participar, y con un gran compromiso para servirle a la educación superior del Estado de Tabasco. Eso es muy importante y nosotros estamos muy agradecidos de que esté con nosotros y que se pueda hacer toda una sinergia y un trabajo en equipo de la mano con usted. Y ya que estamos encarrados y en la plática, doctor, ¿cuál es la visión de la educación superior en México y cuál sería la participación en Tabasco en esta visión? Pues, mira, el tema con la educación superior, tenemos que partir de lo que están haciendo los análisis estas organizaciones como la OECD. Hace algunos días se presentó un documento en la Secretaría de Educación Pública en donde hacían un análisis de lo que es la educación superior del país y trabajaban mucho el tema de lo que es la calidad y la equidad. Y sobre esto quisiera yo narrar un poco. Claro. ¿Qué es lo que vemos nosotros en la educación superior en el país? Primeramente, el señor Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado que todo el mundo debe tener acceso a la educación. Por eso el tema de la equidad juega un papel muy importante porque deberíamos de estar apoyando a nuestros jóvenes en edad de cruzar educación superior. Estamos hablando que los jóvenes de entre 22 y 34 años, solamente el 22% del 100% que debería estar estudiando lo está haciendo. Entonces se han hecho grandes esfuerzos para seguir abatiendo esta brecha del tema del acceso hacia la educación superior y yo creo que ese va a ser uno de los retos que tenemos las autoridades educativas que enfrentar y para que más jóvenes, más personas puedan ingresar a la educación superior. Pero no solamente ingresar, el otro tema del que hacía este estudio también referencia es la calidad. Pero la calidad en el sentido, como lo ha expresado el propio secretario de Educación Pública, el licenciado Esteban Moctezuma Marragán, de que debemos de buscar la excelencia de la calidad, de que hablemos pero de la buena calidad educativa. Y yo creo que en este marco es donde nosotros tendríamos que seguir sumando. Es decir, que nuestros programas educativos que se imparten en muchas de las instituciones de educación superior, en este caso la Universidad Tecnológica de Tabasco, pues es seguir buscando que tengamos esas acreditaciones, esas evaluaciones por los comités de evaluación externa, también como un gran proceso de transparencia, de que dentro de las universidades la calidad tiene que ver con los procesos que viven los académicos, los estudiantes y el personal administrativo. Y hacia la región, yo creo que el sureste vive un momento importante. Tenemos grandes proyectos que se van a detonar, ejemplos en el Tren Maya, una nueva refinería, como proyectos ancla, yo los vería así, pero van a detonar una serie de más proyectos hacia el interior de las regiones, hacia las comunidades, y es ahí donde los programas educativos de instituciones como la UT de Tabasco, ¿verdad?, pues va a tener que responder con profesionales, formando recursos humanos de calidad, que respondan a las nuevas necesidades de la región. ¿Cuál sería entonces el papel de la educación tecnológica? ¿Vamos a formar profesionales de qué medida, con calidad, con excelencia, qué más haremos nosotros? Yo, algo que veo en el tema de la educación superior, sobre todo la parte tecnológica, es que cada día tenemos una nueva tecnología. El estudiante que egrese de nuestras universidades tecnológicas debe tener un grado de profesionalización y un grado de inventiva muy alto. ¿Por qué? Porque cada día se están desarrollando nuevos software, nuevas aplicaciones, lo vivimos todos los días, y vemos que el mundo del medio electrónico ha generado una gran necesidad hacia los usuarios. Los teléfonos los estamos renovando cada año, ¿verdad? Cada vez queremos tener la última tecnología, por hablar de la parte tecnológica en la parte de informática, pero si nos vamos a la parte de la innovación, el tema de la nanotecnología es algo necesario, cada vez se requiere trabajar más, cada vez las cosas son más pequeñas. Hoy muchos de los estudios que se hacen tienen que ver con la parte molecular también, el compuesto, cómo se integra, toda esta parte de lo que ha sido el gran proceso industrial también, pero ya ha llevado a la cuestión nano. Pequeños robots que ya tenemos ahí, el hecho de que nuestros estudiantes también puedan generar un conocimiento adicional. Y eso también lo veo formando ese recurso humano que va a necesitar la nueva empresa. La nueva empresa que no solamente se dedique también al tema del turismo, que es importante, al tema petrolero también, pero en la parte del servicio también, del consumo. Ahí creo que nuestros estudiantes van a seguir aportando y también utilizando la tecnología como un medio de apoyo también. Es decir, el estudiante que se forme en las instituciones de educación superior, las tecnológicas sobre todo, pues tiene un estudiante que tiene que saber también utilizar un idioma extranjero. Es muy importante eso, que maneje un software, para que al final no solamente sea un gran profesional, sino que además tenga las competencias profesionales que le permitan mantenerse en el mercado. Y yo creo que ahí es donde está el reto de nuestras universidades tecnológicas. Usted tuvo un acercamiento con ya la parte administrativa de la universidad, la parte académica. ¿Cómo fue ese acercamiento con la parte académica? ¿Cómo se sintió? Porque usted es completamente académico, ya estuvo en una fase administrativa dentro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y ahora viene a un nuevo reto. ¿Cómo fue recibido y qué expectativas le ha creado ese trabajo con los nuevos académicos aquí? En general, el tema de las instituciones de educación superior tienen necesidades muy parecidas. Al final, interactuamos con académicos, con personal administrativo, y cuando nos acercamos con ellos, lo primero que hicimos, primeramente, es escuchar al ser humano. Creo que la parte humana juega un papel importante en este gran proceso de formación académica de los estudiantes. El académico está ansioso de querer aportar, quiere seguirse formando. Queremos que nuestros académicos sean los mejores en el aula, cuando hablamos de excelencia, también deben de recibir la mejor capacitación. Y es algo de lo que nos comentaban, su interés de seguir creciendo también, ¿por qué no pensando en volverse investigadores, habilitarse en la parte académica? Es decir, que el profesor quiere seguir al próximo nivel, si hoy es licenciado, mañana quiere tener una maestría y próximamente un doctorado o un postdoctorado también. Entonces, creo que la educación superior tiene que ir creciendo en este esquema, también para generar también investigación. El profesor tiene que habilitarse. El estudiante está ávido de hacer cosas, pero también si queremos que nuestros estudiantes sean innovadores, el profesor tiene que ser innovador. Y yo creo que ahí es donde está el reto. El hecho de que nuestros académicos se sigan preparando, yo creo que vamos a seguir apoyando esa línea, de que se sigan agrupando también. El día de hoy no podemos trabajar de manera aislada. Lo expresabas muy bien en tu inicio, cuando decías que me integraba yo a un gran equipo de trabajo. Eso veo yo en la Universidad Tecnológica de Tabasco. Hay un gran equipo. venimos a seguir construyendo sobre lo que se ha hecho antes también, porque esta universidad cumple 22 años y de alguna manera hay que seguir sumando y además contribuir en el gran compromiso que tiene el gobierno del Estado que encabeza el licenciado Adán Augusto López Hernández, de que hagamos un mejor Tabasco para las familias de Tabasco. Y ya que dice esto de la integración, doctor, ¿cuál es la función que tiene la Universidad Tecnológica de Tabasco en la región? Pues yo creo que tiene un gran compromiso y no lo podemos dejar pasar. ¿Por qué? El hecho de que el país tenga un presidente del sureste y que veamos grandes proyectos en la región sureste del país habla del gran compromiso que tienen todas las instituciones de educación superior y ahí incluida la Universidad Tecnológica de Tabasco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente, haciendo nuestra función, que es formar profesionales de alto grado académico, de excelencia académica. Y esto es la parte que cada quien tiene que ir contribuyendo, es decir, el granito de arena que cada quien debe de poner, porque hay que reconocer que el sureste ha sido una región rezagada. Si volteamos a ver el centro y el norte del país, nos vamos a encontrar con gran desarrollo, pero que el sureste en estos momentos necesita que se le fortalezca todo. Y escuchábamos con un grupo de empresarios, un poco más del proyecto del Tren Maya, y lo voy a matizar, nos decían, el Tren Maya en sí no es el tren y las vías, sino todo lo que va a detonar en las estaciones. O sea, hablaban de estaciones de nivel A, nivel B y nivel C, y cuando nos dicen de una estación de nivel A, es que prácticamente es un complejo turístico lo que va a haber ahí, y creemos que ahí es donde está el potencial de las universidades, como la de nosotros, la Universidad Tecnológica de Tabasco, para aportarle. ¿Cuál es su visión en el vínculo de la Universidad Tecnológica de Tabasco con el desarrollo de la región? Bueno, pues, existen muchas funciones que hacen las universidades. Una de ellas es la vinculación. No concebimos una universidad pública que no esté vinculada. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que llevar a la unión entre nuestros egresados y los empresarios. El empresario tiene que aportar también qué es lo que está requiriendo para que la universidad fortalezca esta parte. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primeramente, preguntándole a los empresarios qué es lo que requieren de nuestros egresados. Porque ahí hay un tema muy importante. En la medida en que los escuchemos, nuestros egresados van a tener garantizado también el acceso a la parte laboral, a la estabilidad. Y yo creo que reestructurando nuestros planes de programas de estudio, volviéndolos más competitivos, podemos hacer que nuestros egresados tengan mayor potencial de poderse quedar empleados en una de estas empresas de la región, por un lado. Pero además, también no debemos perder de vista que los muchachos tienen que ser generadores también de sus propias condiciones. Hoy el tema de lo que va a ser algo que se está manejando en grandes instituciones como Harvard, por ejemplo, que le denominan ecosistemas de innovación. ¿Qué significa esto? Significa que los estudiantes, en alianza con los empresarios, pueden generar proyectos que resuelvan necesidades no atendidas. ¿Qué significa? Que si un estudiante propone la solución de un problema y el proyecto es viable, puede conseguir el financiamiento de un empresario que le denominan inversionistas ángeles. Y yo creo que si este modelo lo pudiéramos, como es la versión remasterizada de lo que serían los emprendedores, creo que ahí podemos generar una gran inercia entre los empresarios y los jóvenes, porque iríamos sobre proyectos muy concretos de resolver necesidades reales. Y cuando hablo de necesidades reales, es que vaya a resolver algo que la sociedad necesita. Y yo creo que es lo que espera al final nuestra ciudadanía, de nuestros jóvenes, que al final cuando salgan también ellos tengan esa capacidad de, ¿por qué no?, volverse los empresarios y que a su vez sumen a otro compañero también para que forme parte de estas grandes organizaciones también que se puedan formar. Doctor, ¿cómo podemos hacer como universidad para que evitemos la deserción tan alta que en un momento dado se puede dar con nuestros jóvenes? Tenemos entendido que en educación media superior y superior se da un índice de deserción bastante alta y la eficiencia terminal, pues, que deja mucho que desear. Entonces, ¿cómo podemos hacer como universidad para que esto no ocurra? Mira, el tema de la deserción es un problema multifactorial. No tiene que ver con una cuestión particular, pero voy a matizar algunos. Se han hecho grandes esfuerzos por los gobiernos anteriores por tratar de que los jóvenes tengan algunos beneficios. Pero yo en particular quiero matizar que este nuevo gobierno, el gobierno federal, que encabeza nuestro presidente, el licenciado López Obrador, ha generado proyectos que hasta donde ubico perfectamente, es cuestión que los muchachos se integren a estos proyectos. Esto de jóvenes construyendo su futuro. Yo creo que son programas que pueden detonar la permanencia de los estudiantes, pero además también creo que hay algo que tenemos que trabajar hacia las instituciones, hacia el interior, es el tema de las mentorías académicas y también de los tutores. Porque, ¿qué sucede? El estudiante, en su transitar de la universidad, necesita el seguimiento. Evidentemente, vivimos un momento complejo en este estado, en la región, porque muchas familias, pues, no tienen los recursos, ¿verdad?, para mantener a sus jóvenes. Pero yo creo que el problema va más en el tema del seguimiento que se le pueda dar. Hoy día tenemos que aplicar nuevas técnicas también, porque muchos estudiantes no vienen quizás por el recurso, pero el sistema de modalidad distancia también puede ayudar a despresorizar esto. Y eso que, de alguna manera, se estaba volviendo una amenaza de la permanencia, podemos, esa cuestión es de innovar. Creo que existen las herramientas, las instituciones de educación superior, tenemos ese gran reto, de que los jóvenes se mantengan en el aula, que concluyan. Hoy no solamente es necesario que terminen, se tienen que titular, porque si un muchacho no se titula, pues, técnicamente, pues, no está habilitado para que pueda salir, porque le van a demandar una cédula profesional y demás. Yo creo que serían uno de los grandes temas que tendríamos que estar atacando con diferentes programas, y además también algo que tenemos que ver es, y lo expresaba el secretario de Educación, hoy los estudiantes tienen que ver el conocimiento de otra forma. Ya no es solamente llegar y sentarnos y que el muchacho repita. Necesitamos que el muchacho, además, proponga que cambiemos el esquema, el enfoque por competencias que tiene esta universidad. Creo que ahí hay una beta que se puede detonar también para que sigamos fortaleciendo esto y evitemos que los muchachos, muchas veces también, la deserción se da por el índice de reprobación. Y creo que tendríamos que trabajar con programas académicos que ayuden a los académicos precisamente a sensibilizarlos y hacerlos ver que muchas veces el potencial del estudiante está en otra parte, ¿verdad? Pero que tiene que venir amarrado también desde el apoyo de sus académicos. Agradecemos al doctor Lenín Martínez Pérez, nuestro rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, y continuamos con más. ¡Gracias!